Bueno, ya estamos aquí con D.D.S. de Sollano, que me dejó tarea y que yo lamentablemente voy a reprobar porque no la hice, pero bueno, ya tú tienes toda la cancha. Perfecto. Y por cierto, una precisión musical, ¿eh? ¿De qué? De Gloria, la canción Gloria. Ah, de lo que estuvimos hablando el pasado. Sí, de Laura Branigan. La original es de un italiano. Sí, ya habíamos visto. No tiene nada que ver con la de Bud Morrison, que sí es en cambio la de los Doors. Que era la de Patti Smith, ¿no? También la de Patti Smith, que es un remake muy distinto. Es una línea de Bud Morrison, Doors, Patti Smith. Pero sigue siendo la misma canción. ¿Dónde? Pero sigue siendo la misma canción. La misma letra con adaptaciones, dependiendo de cada quien, con estilos diferentes. Sí, pues tienen diferentes estilos. Y la de Laura Branigan, que fue un exitazo de música de pop, disco, es la original es de un italiano, que también fue un éxito. De hecho, la de Laura... Y no me pregunto su nombre de italiano porque no me acuerdo. Pero la de Laura la produjo Giorgio Moroder, ¿no? Quizás sí. Es muy probable. Yo estuve muy involucrado en todo ese movimiento. El sonido... Disco italiano. Bueno, pues queda esa deuda de la semana pasada y esa duda. Pero vamos a tu comentario de hoy. Esta semana se cumplieron 30 años de una doble función que es muy, muy rara. Particularmente cuando pienso en dobles funciones es algo que no... No me viene a la mente muchas porque, digo, si recuerdo están las de Disney como las de las aventuras de Icabot y el señor Sapo. Pero eso se hizo para abaratar costos. La de Grindhouse, que es una película con Robert Rodríguez y Quentin Tarantino, que hicieron Death Proof y Planeta Terror. Pero esa película sí se hizo como para rememorar estas dobles funciones. Porque es muy raro que una película tenga como el incentivo ya de que exista para que la veas con otra, un acompañamiento. Bueno, pero en mis épocas sí. Sí. Echabas Django y Django desencadenado. Sí, pero eso lo hacían porque era como el incentivo de ver dos películas o el precio de una muy barata que era la matine. Pero películas pensadas efectivamente con esa intención de decir, ok, van a ver dos películas que vas a ver. Entonces generalmente tiene que ser como un poquito temático. Hace poquito estaba platicando con un amigo que es de Argentina, que también es crítico de cine. Y menciona que hay una película que se llama La Flor, que es una película que dura 14 horas. Él ahorita la escribió y la verdad sí se está como enfrentando mucho con los leones porque... Y es Argentina. Es Argentina, pero dura 14 horas y son varias películas. Entonces, pero ahí no hay un hilo conceptual, si me entiendes. Es lo que estaba platicando con él. No hay un cuestionamiento de por qué tiene que durar 14 horas si pueden ser películas separadas. Es por el experimento, ¿no? Pero en 1988 el estudio Ghibli, que es el estudio de animación más importante de Japón, decide... Y uno de los más importantes del mundo. Y más importante del mundo. O sea, casi, casi. Está ya a la parte de Disney cuando ellos no han abandonado la estética tradicional de animación. Ellos quisieron hacer una siguiente película porque, si nos ponemos estrictos, las películas de Ghibli empiezan con Castillo en el Cielo, que fue en 1987. Porque anteriormente Náusica no era del estudio. Náusica se produjo, pero a partir del éxito de Náusica se genera el estudio Ghibli. Estaba esta de Castillo en el Cielo, que es de Miyazaki. Y Sao Takahata, que es otro de los grandes directores del estudio y también creador, co-creador de la casa productora. Había hecho un documental sobre los canales del río de Japón. Es muy raro. ¿No es una película animada? ¿Animada? No, no, es la única no animada del estudio que yo recuerdo. Obviamente esa no fue un éxito de taquilla, porque es una película totalmente ajena a lo que uno podría esperar del estudio. Y empiezan a contemplar cuáles son sus siguientes proyectos. Y Miyazaki, de manera muy curiosa, porque también es muy raro de entender su visión como director. Porque si tú lees sus textos o sus anotaciones, es muy pesimista. A veces llega a decir, no, me gustaría que hubiera un incendio en el estudio para que así se acabara todo el proyecto. Porque él es un workaholic. Casi, casi nihilista. Sí, es muy agresivo en ese sentido. Pero es porque se esfuerza mucho. Cosa que es muy contraria a lo que era Isao Takahata. Porque Takahata lo que hacía era hacer proyectos con una lentitud de decir, ok, ¿por qué debemos generar este proyecto? ¿Qué es lo que yo debo incentivarme para hacerlo? Y aquí lo curioso fue que Miyazaki dice, bueno, yo voy a hacer una película inspirada en uno de mis cuentos, porque también es autor. Uno de mis cuentos que yo publiqué hace 20 años. Y que se trata de una niña con un ser fantástico del bosque. Cuando los encargados de animación dicen, ah, bueno, pues ¿cuál va a ser el siguiente proyecto? No, pues con una película totalmente infantil. Eso no vende. Dicen, es que eso no nos va a generar taquilla. O sea, tú estás loco. O sea, ¿por qué quieres hacer una película así? Entonces estaban como con la idea de, no, vamos a aceptar tu proyecto. Mejor vamos a hacer otra cosa. Y curiosamente Takahata también consigue un proyecto que fue inaudito. Porque consigue los derechos de la adaptación de La tumba de las luciérnagas. Esta película es muy importante, o sea, tanto en el texto, porque habla sobre la Segunda Guerra Mundial y el autor, que ahorita no lo tengo en mente, no quiso cederle los derechos a nadie, porque decían. Es una novela. Es una novela corta. No animada, no dibujada. Sí, pero es que él cuando a la hora de que llegaban los productores le decían, oye, quiero hacer una película de tu historia. Él se negaba rotundamente. En primera porque es una película que está inspirada en un texto muy personal. Porque él sufrió lo de la Segunda Guerra Mundial y perdió a su hermana porque falleció de hambre. O sea, ellos sufrieron lo que los personajes de la novela sufren. Entonces, como que a la hora de que alguien se acercaba y le decía, no, pues quiero sacar una película. Decía, es que no van a capturar mi esencia del texto. Pero Takahata llega y le dice, ¿qué tal si la hacemos animada? Así podemos animar todo lo del conflicto y creo que sí sería apto. Entonces, él queda muy intrigado y le dice, ok, toma los derechos, hazlo. Entonces, el hecho de que consiguiera los derechos de la producción es como un incentivo para que todos los de Ghibli digan, ok, hay que hacerla. Pero Takahata pensaba. Es una película ambicionada. Ah, ambicionada, porque todos querían hacerla. Pero Takahata dijo, o sea, muy en el fondo pensaba, es que es una película muy cruda de vender. ¿Por qué no hacemos los dos proyectos, el de Mi vecino Totoro y La tumba de las luciérnagas, al mismo tiempo? ¿El mismo autor? No. ¿O no? Autores distintos. Mi vecino Totoro es de Miyazaki y la autoridad es de Miyazaki. La tumba de las luciérnagas es de... ¿Cuál es el punto de conexión? Ahí está lo interesante. ¿O es de contraste? Ahí está lo interesante, porque son películas muy contrastantes. De hecho, yo lo que quise hacer esta semana fue tener como esta doble función para entender por cuáles fueron las decisiones para tener esta doble función. ¿Y dónde se supiera que las iba a ver yo? Ah, esos son muy fáciles de conseguir. ¿Sí? Sí, son facilísimos de conseguir. Y ya las puedes comprar como 40 pesos en cualquier puesto. De todas maneras, las voy a ver independientemente de qué más. Pero hay un hilo conductor muy interesante que son películas que narran como la visión totalmente de un niño. O sea, son películas enfocadas en protagonistas infantiles. Solamente que... Mientras que la película de Miyazaki es una película que es sobre un encuentro con un ser mágico del bosque. Que no les ayuda totalmente al crecimiento de ellos, sino de que son como unas viñetas. O sea, es como yo lo mencionaba. Tiene como un reflejo de Pipi León Stalking. O sea, de que... O de Tintín. O sea, de lo de... Tú veías... Es una aventura y luego vuelves a leer otro cómic y es otra aventura. O sea, es como muy simplón. Pero logra capturar esta esencia del descubrimiento infantil. O sea, de que tú cuando jugabas con tus hermanos en el jardín, tú te inventabas tus propios recursos narrativos. Y decías, bueno, estamos cazando monstruos y estabas jugando con los bichitos y en esto. Y creo que en la película también se ejemplifica muy bonito cuando están esperando que crezcan unos tallos de unas nueces. Y en la noche ellas van, están celebrando como con el ser mágico y crece un arbolote. Solamente ellas lo ven y al día siguiente pues sí crecen las hierbas. Eso contrasta mucho con la otra película. Que es una película muy cruda de ver. De guerra y de hambre y de... De guerra y de hambre y de pérdida. Y como casi todas las películas japonesas yo siempre les encuentro una lectura antisistémica. Porque no están dejando en pie el patriotismo japonés que se tenía de la Segunda Guerra Mundial. Sino de que es causa y consecuencia de que dos niños terminen con hambre. Y que la sociedad empiece a crecer porque ellos pierden a su familia, pierden su casa, pierden su dinero. Y lo único que les queda como recurso de salvaguarda es una tía que nada más los ve como... Ok, pues ellos me van a dar comida durante todo este suceso de guerra. Y los ve como inútiles porque ellos no le están ofreciendo nada a la sociedad. Pero son niños. Y son niños que no debían sufrir este tipo de cosas. El tono un poco de, no sé, Alemania y Año Cero. Efectivamente. Roma ciudad abierta. Tiene mucha inspiración en estas películas del neorealismo italiano. Sobre todo porque te muestra como el... ¿Qué sucede después de un conflicto donde realmente la gente no tenía nada que ver? Y la gente es la que termina sufriendo, ¿no? Porque ellos viven en los escombros, ellos viven entre los cadáveres, ellos tienen que aprender a adaptarse con esto. Sí hay una clara influencia de este resurgimiento porque no es un género en sí. Y yo no la quería ver. No la quería volver a ver. ¿De tus recuerdos allá te había destrozado tanto? Sí, porque yo la vi de niño hace como 10 años con mi hermano. La vi un domingo que no teníamos nada que hacer y yo la había comprado. La compré, de hecho, con Carlos. O sea, antes de que existiera en formato original. Era un poquito más difícil de conseguir. Y cuando lo terminamos de ver es como de que... Trabajamos a comer. Entonces, sentías un nudo en la garganta porque veías tu plato de comida y veías lo que había pasado en la película y decías... Valorados. No me siento ni digno de ver el plato de comida, ¿no? Es una película que hay que ver. Entonces, es una película que hay que ver. Pero, tristemente, no la vi y me alejé mucho de ella porque mucha gente como que la asocia a este... Como prueba de una persona, ¿no? O sea, de que... ¿Por qué te gusta La tumba de las luciérnagas? Ah, es que es una película muy triste. Y se quedan como con esa lectura, ¿no? Porque hay mucha gente que le gusta ver películas tristes como para sentirse reflejado. Por lo menos sentir algo, ¿no? Pero creo que es una lectura... Para valorar tu alegría. Ah, para valorar lo que tú tienes y decir, ok, no estoy tan jodido. Pero creo que es una película que tiene una lectura mucho más interesante que simplemente decir... Es que es una película muy triste y solamente quedan en eso. Es una película preciosa de ver. La animación es muy adelantada para su época porque... Si ves lo que había en 87 y 89, son películas que son hiper violentas. Son películas con un sentido más de ofrecer como visceralmente lo que el público quería. Que eran como... Todo el mundo conoce lo que es el hentai y todo eso, ¿no? Curiosamente, uno de los animadores de City Hunter, que es una de las películas más famosas, del 87, lo traen para hacer los fondos de animación de la tumba de las luciérnagas. Y son fondos preciosos porque son fondos donde ves estos lugares de Japón, donde hay mucho bosque, donde también a veces casi no dibuja el escenario para reflejar más como... La cercanía entre los hermanos, a pesar de que estén sufriendo algo. Es una película muy bonita de ver en ese sentido. Y también te rompe mucho el alma cuando ves que socialmente hay gente que ya está jugando en la playa. Porque es gente. Trata de buscar otras alternativas a estar ahí viviendo en miedo. Y suenan las alarmas porque se acercan los aviones bombarderos. Entonces, ves cómo empiezan a correr o cómo se esconden incluso en las barcas. Es una película muy preciosa. Digo, agradezco volver a verla en esta etapa de mi vida, que ya he aprendido un poquito más de cine y todo esto. Porque no solamente se queda como una película triste, sino como una película que ofrece mucho más. Y es una película antiguerra, a pesar de que Takahata decía que las películas de antiguerra no existían porque las películas de antiguerra tenían que ser películas que terminaran el conflicto, lo cual nunca va a pasar. Pero lo que sí hace es que te deje reflexionando sobre los conflictos armados. Creo que es una película muy fresca ya en estos tiempos ahorita que está sucediendo lo de Siria. O sea, ellos no son parte del conflicto y ellos están sufriendo eso. Muy bien. Hace tiempo que no se ponen en batallas grandes, ni siquiera en estos festivales que hay de repente de anime. Cuando fue la selección de Cinépolis, creo que sí estuvo mi amigo Totoro. Ahorita me he dedicado a hablar maravillas de la otra, pero creo que también Totoro es una película muy bonita. Y creo que es la más fácil de digerir. Y curiosamente fue la película más taquillera de las dos. Porque la idea de la doble función no pegó porque o veías una película que decías es como muy jovial y terminabas con un ánimo muy bonito solo para verlo. Para darte un bajón o al revés, ¿no? Porque primero llegabas con el bajón y decías, no, pues no quiero ver nada. Entonces terminaron separándolas a las tres semanas. Y Totoro fue la película más taquillera. Fue la que tuvo más ingresos. Y fue la que se volvió la imagen de la empresa. De hecho, si ves las películas, cada que se empieza, no sé si recuerdas que hay un fondo azul y sale como un conejo gigante que dices tú de Ghibli. ¿Es este Totoro? Al final de cuentas, él se volvió el ícono que necesitaba. De Ghibli. Y por eso creo que es la película más fácil de digerir. Vi que había un ciclo de Ghibli en... No recuerdo cómo... Es por la madera. A veces también en los bares hacen cineclubes y todo esto. ¿Iban a presentar La tomba de las luciérregas? No sé si haya una plática posterior. Eso sería muy rico si se pudiera. Pero... Como que La tomba de las luciérregas está más relegada a cuestiones underground. Nunca la vas a ver en una pantalla de cine grande. Porque es muy difícil de vender. Pero es una película que vale mucho la pena ver. Y que tristemente... Takahata fue el que vio la posibilidad de crecimiento del proyecto de Miyazaki. Porque nadie creía en él. Todos creían en su proyecto. Él termina haciendo que exista esta película. Porque eran amigos. Y pues sí, es una tragedia que no haya sobrevivido para... Por lo menos poder festejar el éxito que tuvo su película 30 años después. ¿En cartelera esta semana en León? Nada. Cero. Refugio... Double... No, Dare of True o algo así. No hay nada. Ah, una cosa espantosa. Una cosa horrible y espantosa, ¿no? No, la próxima semana. Pero vi una película rusa interesante. ¿La de Sin Amor? No la vi yo. Es que no he tenido tiempo de ir al cine. Pero sí la tengo ahí contemplada para darles un texto. ¿Qué tal está? Bien. ¿Está bien? Bien. Sí, es otra cinematografía actual, diferente, es importante. Bien actuada, sin resolver el conflicto, pero bien. Si quieres, hablamos de ella la semana que sigue. Bueno. Para no quedarnos nada más convengadores que esa base. No le gustó a la gente. En León se salió mucha gente de la sala. ¿En serio? Mucha gente se salió. Yo tengo mucho que no se sale gente de mis salas. Pero como 10, en lo que yo estaba ahí. ¿Y es por el tema de la película o porque se les hizo muy aburrido? Bueno, es un poco lenta, pero yo creo que es por algunas escenas de la película. Y luego, los que se quedaron hasta el final, pues nos dijeron, medio por una risa nerviosa. No, no, qué churro. Como para romper el hielo que causó la película. Pero eso es fuerte. Una crisis matrimonial y una tragedia. No quita mucho de qué es esa Rusia de hoy. Después de esta apertura, ¿no? Que les ha dado una vida más occidentalizada. Pero que necesariamente siguen siendo rusos. Bueno, rusos con celular. Sale Dios, gracias. No, gracias a ti. Nos vemos y me queda pendiente mi tarea de ver la tumba de la Luciana. Sí, ahí ya después te preguntamos. Bueno, ya te diré mi parecer. Vamos a la mesa. De Interlínea Semanal. Y platicamos. Vamos a tener en la invitada a control remoto a larga distancia. A la periodista Ana Luz Solís de San Miguel Allende. Hechos importantes e impactantes en esta ciudad esta semana. Con el tema de la seguridad, desde luego, que es el que no nos abandona. O el de la inseguridad, mejor dicho. Regreso para que se integre Javier Bravo aquí al estudio en un momento.